Yo no estoy aquí para apoyar las cosas malas y yo pienso que la mejor forma de ayudar a un gobierno como el gobierno del presidente Luis Abinader es diciendo la verdad. Si hay una cosa mala hay que denunciarla, caiga quien caiga y a eso es que muchos funcionarios les reúnen porque ustedes ven quizás que lo cancelen y que lo reprenan, a mí no me puede reprender nada, lamentablemente. Bueno, después de la situación que ha venido suscitándose, la denuncia responsable que ha hecho el alcalde de alcaldes como nosotros lo hemos denominado, el alcalde de la frontera, Santiago Ribeirón, bueno ya hoy nos encontramos aquí en el día de ayer, lo habían convocado a una reunión después de la denuncia que hizo donde el alcalde denunció que el CEPRON, la DGCEP, la Policía Nacional, Migración, entre otros eran los responsables de que muchos ilegales extranjeros haitianos llegaran a este municipio y que ellos no estaban haciendo nada y que le estaban dejando todo el trabajo a la alcaldía. Alcalde, ¿qué pasó en la reunión que se le convocó en el día de ayer a la día de la mañana? La gobernadora, ¿con quién se reunió? ¿Qué se habló hoy? No, realmente nosotros usamos directamente al cuerpo especializado de seguridad fronteriza CEPRON. Cuando mencionamos a la DGCEP, migración es que no se indica el apoyo como nosotros queremos hacer en este trabajo, eso sí tenemos que aclararlo porque realmente eso fue lo que dijimos. Esa reunión fue convocada por la gobernadora de la denuncia que nosotros hicimos y tocamos algunos puntos donde se supone que le van a dar más apoyo al municipio porque realmente uno no entiende por qué es que en un pueblo donde hay tantas instituciones que tienen que tener una responsabilidad, pues uno vea un desorden mayúsculo y luego le echan la culpa solamente al ayuntamiento, que el alcalde esto, que la alcalde aquello. Pero si hay otras instituciones como migración, si hay otras instituciones como la Policía Nacional, como la DGCE, como el ejército, entonces yo no entiendo por qué solamente la carga se le tiene que pegar a uno solo. Nosotros somos claros y dijimos, nosotros como ayuntamiento vamos a seguir haciéndonos el trabajo hasta donde nosotros mudamos. Y cuando no recibamos el apoyo por parte de las autoridades, lo vamos a denunciar como lo hemos hecho todo el tiempo. Con el tema del CERFRON, yo lo he denunciado en muchísimas ocasiones. Incluso hemos dicho que el tema del migratorio prácticamente es por el control, la falta del control que hay en ese puente. No podemos acusar a los altos mandos y tenemos que ver por qué no se corrigen este problema que nosotros lo denunciamos. Pero los empleados se meten los días de mercado a nuestra plaza y después logran burlar la vigilancia del CERFRON que está ahí y se almacenan en casas para luego ser transportados por cicleta a otro punto del país. O sea, es un negocio sumamente educativo y es una mafia, que es el nombre que nosotros le dimos, porque es una mafia realmente. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que ver con eso? A lo encargado, lamentablemente. Quien nadie lo quiera decir, que ninguna autoridad lo quiera decir, bueno, yo lo digo. Lo primero que yo no soy el guardia, ni soy CERFRON, ni recibo el cheque. El cheque me lo paga a mí, me lo paga a mí el Estado. Ni siquiera, yo soy jefe de mi vida. O sea, yo no tengo compromiso con nadie, solamente con el pueblo. Yo tengo compromiso con el pueblo. Al pueblo que yo tengo que darle, que tengo que dar la explicación en el momento de cualquier situación aquí en México. ¿Qué hay de cierto que el jefe de seguridad fronteriza, CERFRON, aquí en la segunda frontera más importante del país, que es la frontera norte de Aragón, tiene aproximadamente más de cuatro años? Tiene tres años y pico aquí. No sé, realmente los militares duran seis meses en los siglos blancos. Quizás las altas instancias entiendan que le está haciendo un buen trabajo. Pero eso son cosas que muchas veces llaman a suspicacia. ¿Por qué si hay tantos militares que tienen incapacidad? ¿Por qué uno tiene que tener, desde el pasado gobierno, desde el pasado gobierno, desde el pasado gobierno, tiene que tener tanto tiempo? Y eso hasta él mismo le hace daño. Entonces yo pienso que debemos aclarar cuál es la situación que está ocurriendo aquí en este territorio. ¿Ha sentido el apoyo de los demás, el municipio, su compañero, la gente del partido, o de otro partido de la oposición? No, 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 porque aquí creen que si tú le celebras los chistes al gobierno, con eso tú vas a ganar raya, yo creo que no, que se hace un flago papel. Aquí la mayoría de autoridades no nos están apoyando a nosotros, no nos apoyan con el tema, con la denuncia que nosotros hacemos. Y dicen, no, Riberón, tú, Riberón, tú, Riberón, tú, Riberón, tú, Riberón, tú tienes que hacerlo de esta manera, tú tienes que hacerlo de aquella forma, y no se empiezo hacia poner. Y por eso que nosotros nos dejamos en muchas ocasiones. Nosotros sí como ayuntamiento vamos a seguir nuestro papel, todo el mundo conoce a Riberón. Cuando usted tengo que decir una cosa de frente, te la digo, yo no te encuentro nada, lamentablemente. Yo no estoy aquí para apoyar las cosas malas. Y yo pienso que la mejor forma de ayudar a un gobierno, como el gobierno del presidente es diciendo la verdad. Si hay una cosa mala que denunciar, caiga quien caiga. Y a eso hay que muchos funcionarios les reúnen, porque ustedes quizás que lo cancele y que lo reprendan. A mí no me puede reprender nada, lamentablemente. Acá, llegamos aquí a la alcaldía del municipio de la UNA, nos encontramos con una reunión donde está Salud Pública. Vimos el ministro, un vicecónsul haitiano, y el ministro de Industria y Comercio de Haití. No, de Juan Améndez. De Juan Améndez. O sea, él es el encargado de Industria y Comercio. ¿A qué se debe? Mira, hay una situación con el tema de las carnes, que se estaban vendiendo, que se estaban comercializando. Salud Pública en los últimos tiempos ha sido muy celosa con el tema de la calidad de los alimentos, de los productos. Entonces se produjo una situación con estos vendedores, que la carne parece que no estaba en un buen estado, y hubo una prohibición de que estos alimentos no se cruzaran a territorio de jano, porque al fin y al cabo, si se enferma los haitianos, no afecta a nosotros. Porque muchas veces eso hay que abriendo a nuestros hospitales. La mayoría vienen a nuestros hospitales. Entonces también puede también esto producir que hayan contagios a Dominicano. Entonces esa es la situación. Ya se pusieron de acuerdo los comerciantes que hacen este tipo de negocio, para que ese alimento vaya de mejor calidad y Salud Pública lo va a vigilar. El Ayuntamiento se comprometió también a que haya limpieza, que haya apoyo a Salud Pública, para que se pueda comercializar ese producto. Gracias, alcalde. Y aquí estamos con el alcalde de alcalde, es Santiago Ribeirón, para Candela Pura. Y vamos a aprovechar que tenemos el provincial, el provincial de salud, de aquí de Rajabón, el doctor Francisco García, que fue... Señores, antes de que entre el provincial de salud, Francisco García, yo quiero que ustedes, ustedes que estuvieran escuchando bien lo que dijo el alcalde, señores, oiga lo que dice el alcalde, que él no ha recibido ningún apoyo, ninguna clase de apoyo con relación a la denuncia que él responsablemente ha hecho, con relación a la haitianización que están permitiendo autoridades. Pero cuando él habla del Cefrón, es una autoridad, es el servicio de seguridad fronteriza Cefrón. Cuando él habla de migración, cuando él habla de la policía, cuando él habla de la DGCEP, él habla de todas estas instituciones y que nadie, que nadie le da el apoyo a estos reclamos que está haciendo responsablemente el alcalde de alcalde, Santiago Riverón. Y eso debe de llamar a grande preocupación, a grande preocupación en la República Dominicana cuando ustedes ven que el alcalde fronterizo dice lo que está diciendo. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? ¿Por qué el general de Cefrón no fue inmediatamente a la jabón a reunirse con el alcalde? ¿Por qué la gobernadora lo invita a una reunión en el décimo batallón para que se reúna con el coronel que él ha denunciado? ¿Para que se reúna con el encargado de migración que él ha denunciado? ¿Para que se reúna con el jefe de la policía, con el coronel jefe de la policía que él ha denunciado? ¿Para que se reúna con el director de la DGC que él ha denunciado? Eso es como poner la iglesia en manos de Lutero. Entonces, ¿por qué no darle la importancia que se merece a estas declaraciones responsables y serias que ha hecho Santiago Riverón Arias? Entonces, yo quiero, señor director, que usted ponga lo que dice el ministro de Salud y en lo que él está hablando, la fotografía de los dos responsables haitianos que estuvieron en esa reunión. Adelante, señor director. Señor director, adelante. Señor director, está conmigo. Adelante con el video. Con relación a la reunión que se estaba desarrollando en el día de hoy, el doctor Francisco García con el tema de la carne y aprovecha, doctor, para que usted no hable de cólera aquí en la ruta. Sí, vamos a empezar por lo último. Aquí ahora mismo no tenemos cólera. En este estado, los casos de diarrea aguda han disminuido un 70, 80 por ciento. De manera que por ahora no tenemos esa preocupación. Con lo que es cólera y con lo que es dengue, malaria y esas enfermedades que afectan de manera cultural a las comunidades. Ahora mismo estamos en disminución prácticamente total. Con respecto a la reunión del día de hoy, nosotros como salud pública nos hemos hecho acompañar del cargado del departamento de alimentos del Ministerio de Salud. Porque hay una situación que había que ponerle puntualidad y es con la comercialización de las carnes que se trasladan desde András hasta Haití. Nosotros como salud tenemos la responsabilidad de vigilar lo que es la salud colectiva, la salud de la gente. Y hemos trazado las pautas necesarias y vamos a dar los puntos para que estas carnes puedan ser comercializadas. En ese tenor era la reunión de hoy. ¿Y a qué punto llegaron con los camiseros, con tanto las autoridades, igualmente, como los responsables de la venta de aquí en el República Dominicana a la U. Si ha habido un compromiso de parte de los comerciantes de este lado, nosotros como salud vamos a vigilar que ese compromiso se cumpla. Y si no se cumpla, entonces nosotros vamos a actuar como salud pública. Vamos a decomisar los productos que nos estén en última condición de consumo. Gracias, doctor. Bueno, le contamos también aquí con el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Su nombre es? Eduardo Vélez. Eduardo Vélez. Eduardo, ¿la reunión y la participación de ustedes como Industria y Comercio en esta reunión el día de hoy? Sí, todo fue bueno, una buena reunión. Logramos traer la parte de la baileana del Ministerio de Industria y Industria y Comercio. Y todo fue positivo hasta el momento y gracias a Dios, como siempre, apoyando el comercio de la jabón a través del ministro Isoví Zonor, que siempre nos ha dado la mano, siempre con el alcalde. Y nada, estamos positivos, todo bien para arrancar. Bueno, gracias. Esto ha sido un reporte. Ah, déjame hablar. Adelante, doctor. Adelante. El doctor Luis Martínez que nos acompaña desde el santo domingo en esta reunión. Ese apoyo actual que ha tenido para esta dirección provincial de salud y para el mismo ayuntamiento que ha estado insistiendo en que se presente la autoridad desde el Ministerio de Salud. Aquí tenemos al doctor Luis Martínez. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Yo de verdad quiero manifestarlo ante todos ustedes. Yo me siento muy orgulloso de contar en mi país lo mismo, profesional de la talla del doctor García, porque es un hombre bien dedicado, que tiene control de la situación. Eso es lo que voy a decir, pero yo vengo en representación del Ministerio de Salud Pública. Gracias. Me han asignado el ministro, el ministro Daniel García. Daniel Rivera. Daniel Rivera. Digo, Daniel Rivera. Venir a tratar de buscar una solución al problema que se estaba presentando. Me alegra mucho que esté integrado también en el Ministerio de Industria y Comercio, porque son varios componentes que tiene este tema, en lo cual también está el comercio. En este caso, el Ministerio de Salud Pública está celoso con el estatus en materia de salud que tenemos en otro país, donde tenemos un control en casi todos los frentes del problema de salud. Entonces, nosotros siempre estamos vigilantes, el Ministro de Salud Pública nos encomienda, a veces cuando uno tiene otro compromiso nos delega en alguno de sus funcionarios. Y hemos venido aquí para representarlo ante esa mesa de conversación para buscar una solución. Ya lo demás, el doctor lo ha dicho, es una responsabilidad que yo le he dicho a él que es un antú, que va a ser una responsabilidad de él y mía, en este caso, para tratar de llevar a pedir término eso. Porque es un mercado que hace tiempo, más de 10 años, que se viene utilizando. Si en el pasado no se tomeaban las medidas de controles y ahora es que se están evidenciando precisamente con los problemas de salud, están apareciendo. Y el nuevo ministerio quiere tomar los controles para que no se produzcan, no se propaguen cualquier problema de salud. Saben que hay una alternación en materia de sanidad, de aparición de nuevas enfermedades, de la pandemia, después del COVID. Entonces, nuestro país nos sentimos tranquilos. Tenemos un presidente que está luchando en todos los frentes, tenemos funcionarios que están movilizando en todos los sectores. Y en esa musiva es que estamos aquí. Creo que vamos a tener buen éxito en esa mesa de diálogo y que vamos a tratar de... Se ha tratado de darle solución al problema. Creo que va a tener una buena política. Gracias a todos ustedes, gracias al alcalde de Alcalde. Directamente de donde comienza y termina la patria, la frontera norte de Abón. Responda para ustedes, para Candela Pura. Ahí está el trabajo que hicimos. Nos apersonamos hacia la frontera norte de Abón porque a nosotros no nos gusta que nos cuente. Nosotros vamos como medio responsable, como debe de ser. Nosotros vamos a parpar, a ver, que nadie nos cuente. Nosotros vamos a buscar la información a ustedes para que ustedes la tengan de primera mano. Está editado, es todo crudo ahí, sin edición. Para que ustedes vean. Yo quiero que ustedes me pongan la foto ya, señor director, para pasar a Héctor a su comentario en el día de hoy. La foto de los funcionarios haitianos que se encontraban ahí. Ahí están. Agrándelo un poquito más. Esto no parece que está mal conmigo esto. No está mal conmigo, ¿no? El vicecónsul. Ahí está el vicecónsul. A la derecha, el vicecónsul. Y el otro, al revés. El que está en el centro, vestido de azul, es el vicecónsul. Y el que está a la derecha de ustedes, el que nos está viendo en televisión o los redentes, es el de Industria y Comercio de Juana Mende. Ahí estaba hablando con relación a las carnes. Gracias. Gracias.